Desde el 2019 a la fecha, elementos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional han perpetrado cinco casos de muertes extrajudiciales en Nuevo León, Tamaulipas. La última ejecución arbitraria se registró el 18 de mayo del 2023, cuando ya tenían a cinco civiles sometidos, a los cuales asesinaron incluso esposados, para luego alterar la escena del crimen. Todo esto evidenciado a través de un video. En la ciudad, representantes de derechos humanos señalan que algunos elementos de la Sedena abusan de su poder y cometen estas masacres, ya que desacatan la orden directa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no ejecutar a nadie. No es el primer caso de violaciones graves que ocurre en Nuevo Laredo. Tenemos documentados cinco casos de 2019 a la fecha y, lamentablemente, para las autoridades investigadoras, nuestras pruebas nunca son suficientes. Por lo tanto, se genera impunidad. Esos crímenes se quedan sin castigo. Pero hoy, con la difusión de este video, me parece que no debe existir impunidad. Los 18 elementos militares que tuvieron participación en estas ejecuciones deben ser llevados ante la justicia, señalan activistas. Lo importante en estos casos, en estos momentos, perdón, es solicitarle al presidente de México, al general secretario de la Defensa Nacional, que este personal sea arrestado de manera inmediata. Que evidentemente falsearon un informe diciendo que habían sido agredidos y que otras personas fueron los que provocaron la muerte de estas cinco personas y, obviamente, pues, su versión no es apegada a la realidad. De no detener inmediatamente a este personal por delitos del orden militar, se corre el riesgo de que deserten y se escapen de la acción de la justicia. Aunque los familiares de las víctimas no han presentado una denuncia formal ante las autoridades, el Comité de Derechos Humanos pide la protección para las familias. Que se garantice a las familias el derecho que tienen de presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público o ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A las familias se les debe garantizar su integridad, su protección y hacer el llamado público de que no habrá ningún tipo de represalias al presentar sus denuncias. Luego de estos hechos tan lamentables, la CNH y Amnistía Internacional ya se han pronunciado al respecto señalando que se debe investigar el caso para dar con los responsables y que paguen por estas muertes arbitrarias. Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.